Al que le ha pasado es a Marvin ¿Qué le ha pasado a Marvin? Nos lo hemos cargado sin quererlo Hoy empezamos el vlog nosotros porque la cosa está muy caliente en casa Abril no para de buscar a Marvin Oye, Ata, ¿tú sabes dónde está Marvin? Pues la verdad es que no, llevo como un día sin pelo, ¿verdad? ¿Seguro? Sí, sí, no tengo ni idea dónde está ¿Dónde está, tío? ¿Cerdia, has visto a Marvin? Eh, no, no sé dónde está ¿Seguro? ¿Te juro? En algún lado, no sé No, no, no sé dónde está Valeria, Valeria, Valeria ¿Sabes dónde está Marvin? No ¿Seguro? Seguro Oye, tío, es que estoy súper rayada y no lo encuentro por ningún lado No me contestaron el mensaje en nada No te puedo ayudar, lo siento Y como sabéis en el vlog de ayer, intoxicamos a Marvin Y la cosa no acabó nada bien ¡Ey! 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 Y lo peor de todo es que Arta está muy cabreado y quiere hablar con Marvin, sí o sí ¡Ey! 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 ¿Sí? ¿Quién ha sido? Hay una maldita caña de pescar ¿Vosotras sabéis quién ha sido? ¿Lo sabéis o no? ¡El que haya sido se va a acabar! Pero eso que tiene que ver, Unai, tío, eso es una tontería No es una tontería porque yo le he dicho a Arta que había sido Marvin ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿De quién es esto, tío? ¿De quién es esto, tío? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ántame de forgiven ¿ looks? Y aquí pone la caña de pesca ¿Qué le quieres tendrá de pescar? ¡Pues ya tú, tío! Lo doy. Son yo y te voy a pescar... que no está una hijo de tío que hacemos ahora que podemos hacer a ver nos inventamos que ha vuelto con los abusores decimos que se ha ido a otro país que hacemos y no se le dio para su cara siempre para siempre y una y sea muy fácil teníamos que estar callados y éramos un equipo ya lo sé pero ahora que hacemos pues eso me pregunto yo tenemos un gran problema vamos a ver si esta parejita sabe dónde está marvin para echarle la bronca a ver qué haces que haces y lo que tienes que hacerle a valería es darle una flor no un lagarto estúpido bueno a ver si porque me gustan los lagartos que un chico te regalen lagartos que flores seguro que ellos saben dónde está marvin y guille una vez una cosa decirle ya dónde está el maldito marvin con los abusores vamos a decir la verdad se ha ido a su casa para siempre es que ayer se enfadó y dijo que no quería volver más y salió a su casa mentira me estáis mintiendo porque seguro que me hubiera dicho algo no 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 se enfadó porque es que dijo es que seguramente va a ligar una y con todas las chicas no tengo nada que hacer y se fue si digo eso eh 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 hacemos un pequeño parón para revelaros la miniatura del vídeo de mister biz de este viernes va a ser esta auténtica locura este viernes este artashow va a ser épico y legendario no os lo podéis perder va a ser un liadon gigante a ver me gustan más las flores pero no sé habíamos visto un lagarto aquí y pues eso bueno eh una 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 otra flor esto está podrido esto está podrido esto está podrido esto está podrido uuuy que mono se ha ido jugando etc 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 suscribiros al canal si creéis que marvi y abril le hacen muy buena pareja y darle un pedazo de like que no me mintais eeeh sueltame sueltame que no me mientas 3 2 bro que no me mientas bro pero te estoy mintiendo pues si que me estás mintiendo 100% sabes donde está marvi bro eeeh a que no sabemos nada tú y yo no lo sabemos perrao mira dj de verdad te lo digo bro me estás calentando mucho la cabeza no me toques que no quiero que me calientes la cabeza no me toques te lo he hecho ya dos veces a tercera te voy a tirar por aquí te vas a tirar tu cállate a la boca que me digas que me digas donde está marvi que me digas donde está marvi que para pues ya está tío no sé donde está marvi mira escuchadme una cosa como no lo encuentre en 10 minutos 10 minutos vais a tener un serio problema conmigo porque me voy a encargar de amargaros el día entero venga pues ponte a buscar por toda la casa venga vete aquí que no te creo ni ver más evidentemente que lo voy a hacer pero al loro eh al loro pringao que se va a apreciar a marvi antes que a nosotros este tonto que le pasa a lo máximo squad ahora mismo abril está encerrada justamente en su cuarto pero creo que está muy rayada por marvi voy a ver como está la pobre no olviden suscribiros al canal muy importante y dejaros un pedazo de like no ya que estáis dejadnos un pedazo de like no chavales marvi por favor contesta marvi tío ¿qué pasa abril? estoy llamando a marvi y no contesta no contesta marvi no no va tío no no va tío tío mi tabulete la estamos viendo tío ya ya no se ha ido a contar se lo quería abrir todo lo de marvi se nos está yendo todo el planeta ya lo estamos haciendo fatal es que como se lo cuente abril si que le vamos a liar bastante ya pero tú piensa que le va a contar como que ha roto marvi la máquina y en verdad marvi no está no ha roto nada que no tío que no tío vente 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 vamos a intentar espiar un poco porque si o no nos vamos a enterar de nada corre toma ruido pongo la mano yo voy a tratar de espiar que eres se lo está contando si lo está contando caliente que no me escucho nada le he llamado ya como 50 veces y no contesta bueno no se que decirte le he enviado ya como 200 mensajes tío y no me sale ni con el tic osea no le han llegado ni los mensajes no 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 lo entiendo harta tío le está diciendo a brinque que ha llamado a marvi mil veces ¿qué le dices? y se está volviendo bastante nerviosa porque dice que la llama mil veces y no se lo coja que es normal nos está yendo el plan pero fatal fatal nos está yendo el plan ya lo se tío mira que era buen plan tío era muy buen plan pero tendrías que decírselo tío ¿por qué se lo dices? no sé pero ahora ¿qué hacemos tío? piensa piensa ya no puedo pensar tan rápido no puedo pensar tan rápido un año tío que estoy muy serio tío déjame poner la oreja y no hables vale vale abril ya me estoy empezando a preocupar bastante 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 ¿dónde está marvi? porque estoy muy enfadado con él porque estoy muy enfadado con él y le tengo que echar la bronca escúchame que no lo sé ni yo lo estoy llamando por algo oye y si entro a cambiar de tema esto está loco que sí que sí voy ¿qué haces tío? ¿qué haces? que sí que sí que le voy a entrar no porque te han empezado a preguntar todo tío pero le digo que lo que he dicho que salió porque ella no quería se enfadada y salió a su casa sí claro él se lo va a creer abril ¿sabes? como sois tan amigos te va a contar que él se va y no se lo dice a ella abril no me ocultes ¿dónde está marvi? sé que tú estás con marvi siempre todo el día a las 24 horas me vas a decir ahora que no sabes dónde está quiero que no harta que no sé dónde está abril ah no sabes dónde está y hace nada en escasos dos días se os veía súper feliz de la piscinita jiji ja 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 jiji ja 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 ¿y ahora no sabes dónde está? no me cuentes cuantos eh abril le tengo que echar la bronca ¿sí o sí? ya que ya no sé que le tienes que echar la bronca pero es que no me contesta tío le llaman como 50 veces le enviamos vale pues ¿dónde puede estar? ¿a quién podemos llamar? no lo sé yo no quiero llamar a un abuzón ni nada voy a tener que recurrir a preguntarle al maldito jefe de los abuzones dónde está marvi al maldito alexiva del team diamond llamar abuzón chungo que me da igual que quieras encontrar con otra marvi yo también quiero con otra marvi tú abuzón chungo que no me pregunte por marvi tío ¿cómo? y me cuelga ya no veo la ganta tú 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 que está hablando con el abuzón ¿y qué dice? que dice que le ha llamado y le ha hecho que no está con él hola te hago lo dicho tío le tenemos que hacer algo vale escúchame tenemos que contarle a la gente que hemos matado al maldito marvi tío bueno vale pero mira a ver a mí no se la podemos contar a la misma no harta tampoco tampoco a ver cómo se dice tío mi cabrón si él te ha dicho sin preguntarte lo de marvi es que algo está pasando ¿eh? de verdad que algo está pasando muy serio con marvi es que de verdad máximos cual llega un punto que ya no se ha dado ¿qué quieres? ahora franela tío son muy pesados todos pero ¿dónde está marvi? es muy buena pregunta eso te quieren preguntar yo es tu maldito equipo ¿no? digo yo pues por eso mismo si no lo encuentro yo pues te pregunto a ver si lo has visto o algo no yo no lo he visto a mí tampoco lo has visto ni sergi ni valeria tampoco pero seguro que no no es nada tuyo no tiene nada que ver ¿no? ¿que va a ser algo mío tío? no no porque siempre siempre que pasa cualquier cosa estás tú en medio a ver yo estoy en medio porque es que a vosotros os encanta meterlo en el medio tío ¿qué quieres? no sé dónde está marvi bro pues escúchame vente porque creo que Guille nos está ocultando ¿cuál? vamos ven por aquí ¿qué quieres? ¿qué quieres? cien por cien Guille y Unai trama nada nos están escondiendo algo cien por cien a ver colonel no te metes colonel no te metes es un niño y no trama absolutamente nada él no tiene maldad vale ¿y Guille qué? Guille sí ya ¿y qué van a ocultar? Franela dime algo que puedan ocultar pues no es que no lo sé por eso te estoy preguntando estoy intentando descubrirlo a ver qué pasa es que no tiene ningún tipo de sentido Fran bro que sí que tiene sentido bro me tienes que entender a mí también que estoy buscando a mi colega bro y no lo encuentro ¿y qué quieres hacer? bro pues que voy a querer hacer ir a hablar con Abril bueno vamos a ir a hablar con Abril pero ya te digo yo que no vas a sacar absolutamente nada Maximo Squad no olvides suscribiros al canal vamos a por esos 6 millones de suscriptores nos vamos a hablar con Abril pero ya te digo no vas a sacar nada mira vamos a ver si Abril sí Abril no sé lo que vas a sacar de aquí escúchame Abril ¿qué? ¿cómo estás? primero de todo pues mal está mal estúpido es todo estoy intentando llamar las cosas un poco con calma sabes un poquito sabes un poco de calma cállate va pregúntale directamente pero no vas a sacar nada ¿tú crees que Guille y Unai tienen algo que ver con lo de Marvy? no no ¿qué le van a hacer Guille B y Unai a Marvy? o sea nada pero la cosa es no sabemos dónde está Marvy a lo mejor no sé no sé yo quiero que venga ahí a Marvy ya y yo pero ¿dónde está? no lo sé tío que no sé a mí me huele muy raro yo sigo pensando que Guille B y Unai tienen algo que ver 100% ¿pero qué va a hacer ellos? ¿a realidad quién les va a hacer nada? pues no lo sé echarlo de casa o es que no sé ya entonces ¿cómo explicas lo de los mensajes y las llamadas? claro y después ¿cómo explicas lo de que hemos llamado a la buzón chungo al jefe? y nos ha dicho que no quiere saber nada de Marvy no sé, lo está pasando porque no me cuadra ehh a nadie nos cuadra a nadie nos cuadra porque es que no tiene sentido mira Frena ya te he dicho que Abril no va a solucionar absolutamente nada así que espérame ¿vale Abril? no, Abril te quiero verlo tengo que... vale ya está tú no te preocupes ¿vale? y encima y yo no tendré como los puntos con él pero bueno Abril tú quédate aquí ¿vale? y yo ahora lo soluciono todo ¿vale? bien hasta luego Abril ya está súper rayada y Franera es tonto tío ya le he dicho yo es que preguntarle Abril no sirve para nada vale aquí está Fraera buah tío está muy rayado vamos a entrar ya vamos hola 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 ¿qué queréis? nada veníamos aquí a hablar contigo ¿no? siéntate con él, siéntate con él siéntate con él no es que ¿dónde está Marvy bro? vea, ¿dónde está? en otro mundo está ¿qué dices de en otro mundo? que nos lo hemos cargado que nos lo hemos cargado que nos lo hemos cargado y me da igual ¿vale? pero ¿qué te vas a cargar tú? ¿qué dices? ¿dónde está Marvy bro? búscalo pero en esta tierra creo que no lo vas a encontrar ¿eh? pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿cómo que está el otro... ¿qué dices? bro ¿qué dices? bro ¿qué decís? está fuera del mapa hermano, que Marvy no va a volver ¡Marvy! ¿qué estáis diciendo? ¡que le hemos cargado! ¿que qué? ¿que habéis hecho qué? ¿que habéis hecho qué? ¿que qué bro? ¿que qué bro? pero, pero ¿estáis, bro? ¿estáis echados de la cabeza? ¿que fue el sin querer? intoxicamos sin querer ¿sin querer? pero a ver, ¿cómo intoxicas a una persona sin querer? porque estábamos jugando con unos extintores y no sabíamos que estaba él y de repente le dimos en la cara y... le intoxicamos ¡estoy loco, bro! ¡Eeeeh! Franera, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¡quédate aquí! ¡quédate aquí! ¿dónde vas? Franera, te voy a decir una cosa cállate en la boca y no digas nada ni a Abril ni a Arta, ¿vale? ¿lo entiendes, no? vale, ¿y por qué no? ¿por qué no? dime el motivo para no decírselo si no, tú vas a acabar como Marvy ¿le he escuchado o no? ¿estás amenazando tú a mí? chaval, que te cojo la cabeza y... te amenazo yo, chaval te amenazo yo, lo entiendes, ¿no? ahora sí que estás más cagado reza, reza para matarme a mí también, bro reza para matarme a mí también te vas a callar la boca ¿vale? si no te meto la cabeza aquí si yo no sigo la ventana ya ves tú que mierda tengo de ti ¿cómo hables? ¿cómo hables? vas a acabar mal, Franera yo me acabo de quedar flipando pero a ver, a ver, vamos a ver ¿cómo que Marvy no está? es que... yo los mato de verdad que yo... los mato ahora era turno de Sergi ¿qué haces, Sergi? creo que está como... mira, mira, está haciendo parkour está haciendo parkour debe estar entrenando como cada día escúchame, ¿estás preparado para decírselo? mmm... ¿solo dices tú? ¡solo dices tú! venga, vale, vale ¡Sergi! ¿qué pasa tío? hola, Sergi ¿qué haces? probando movimientos de parkour ah, bueno, tenemos que hablar una cosa contigo mira, vamos un poquito más para aquí mira, por aquí, por aquí, por aquí aquí mismo, aquí mismo me parece bien ¿qué? eh, bueno, tenemos que hablar contigo de un tema bastante importante así que... bueno, bueno, pero solo tengo que decir una cosa ¡que estoy súper feliz! sí, ¿y eso? sí, sí porque, bueno, Valeria me ha dicho que ¡Valeria se va a sentar conmigo en mi mismo beso! ¡sí! ¡bien! ¡bien! al lado mío, al lado pero, bueno, veníamos a decirte otra cosa a ver, ¿qué me viene esa? aquí, aquí, yo te lo tengo que contar mira, baja, baja porque a lo mejor te desmayas cuando te lo contemos aquí, es que te lo tengo que contar, sí bueno, pero es culpa de los dos, ¿vale? a ver, ¿qué me tenéis que contar? bueno, pues la cosa es que ayer entre Unai y yo ¿sigue tú, Unai? no eh, pues bueno, es que el Guille cogió una cosa ¿sigue tú? vale, tío, que nos hemos sacado de en medio a Marvin o sea, ¿que os lo habéis cargado? eh, dicho sí sí, tío, Sergio pero tampoco fue queriendo a que no Unai pues sin querer sí no sé, tío es que nos hemos querido comentar a casi nadie y quería como... bueno, queríamos que comentártelo a ti ¿Os habéis librado de Marvin? ¡Vamoooos! 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 Pero Abril creo que os va a matar, eh Sí, eso sí que es un problemón Quedaros hasta el final del vídeo Después de esto, Guille y Unai fueron directamente a por mí Ahora sí tiene dos chingos, eh contárselo a Arta no va a ser fácil, eh Ya, se lo contamos de una a otra vez ¿Y te diría que se lo cuentes tú a Arta? Bueno, Arta, yo prefiero ser mayor Sí, pero me ha tocado contárselo a los tres No, yo se lo contaba a Sergio Ya, pero da igual, Arta es tu hermano y te va a entender Bueno, vale, vale ¿Dónde está? Mira, está ahí Está ahí leyendo Seguro que quieres entrar Vale otra opción, Guille Va, vamos a entrar, va Ya, 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 ya ¡Arta! ¡Hombre! ¡Hombre, chavales! Tengo una preguntita ¿Qué os gusta más? ¿La portada del libro de la Máximo 1 o la del 2? O incluso la del 3, que la estaréis viendo ahora mismo por la pantalla Están súper chulos estos libros Ya sabéis que los tenéis en las librerías más cercanas de vuestra casa Bueno, y absolutamente de todos los libros Sabéis que tenemos un montón Eres súper importante Máximo 1 Y la saga de los libros de la Máximo 1 están súper mega ultra chulos Porque es que podéis elegir vosotros lo que pasa en cada libro Porque es didáctico, ¿sabéis? Sí, bueno, ya sabemos que te gustan muchos libros Pero tenemos que contar algo que no te va a gustar nada A ver, ¿qué me queréis contar? Dios, por favor, bendígame sobre este cuento que me van a contar Eh, si te escucha Dios se va a nublar un poco el día Cuéntaselo a Unai, tío, ¿qué es tu hermano? Es que ayer sin querer ¿Sin querer? ¿Qué? Estábamos jugando ¿Estabais jugando con qué? Yo con los extintores No me fastidiéis, tío Escúchame, como a Maxi Rayito le haya pasado algo Como a Maxi Rayito le haya pasado algo Por culpa de los extintores ¿Sabéis que son tóxicos y los perros no pueden oler los malditos gases de los extintores? Eh, no, tranquilo, si a Maxi Rayito no le ha pasado nada Pues a ver, ¿qué pasa con los extintores? Al que le ha pasado es a Marvy ¿Qué le ha pasado a Marvy? Eh, nos lo hemos cargado sin querer, lo hemos intoxicado Salimos ahí a jugar con los extintores y estaba justo allí Sí, no nos hemos dado cuenta Un segundo, un segundo ¿Me estáis diciendo que habéis intoxicado a Marvy y que Marvy ya nunca va a volver? ¿Queréis decirme eso? Es correcto Sí, pues sin querer, Anta A ver, yo no sé qué tenéis en la cabeza, tío Pero creo que estáis zumbados de la cabeza No, 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 eh No, 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 no fue su idea No, 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 no Pero es que a mí me da totalmente igual quien tenga los extintores Me da igual que os hayáis cargado a Marvy Es que me da igual, tío Me da igual que Marvy no venga así Mejor por mí es que me da totalmente igual ¿Te da igual? No veros absolutamente ni a ti ni a Marvy y a Yuc Me tenéis hasta las narices, tío, sois muy pesados ¿Entonces te da igual? ¡Claro que me da igual! ¡Eh! 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 Me voy a preguntar tú ya que creo que para algunas cosas eres pequeño pero para otras mayor Así que espabila, tira Y ve Sí Me vuelvo a hacer esto en la vida No vuelvo a hacer nada ¡Me cago en la maldita leche! Ha llegado el momento de Abril Lo más complicado de este vídeo Pasamos Y se lo dices Vale Hola, Abril Abril, ¿cómo estás? Bueno, ¿dónde estás? No, no encuentro nada, no sé nada de amor Bueno, pues Unai te va a decir lo que pasa con Marvy Y es que no sabes de él por qué, Marvy, ¿no? Y si queréis saber absolutamente todo lo que ha pasado y como le hemos dicho a Abril que Marvy ya no está Lo tenéis todo en la primera línea de la descripción Vais a flipar con la reacción de Abril Merece muchísimo la pena Primera línea de la descripción